Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal. Gracias por estar aquí nuevamente. Hoy les voy a compartir un video acerca de cómo curar las ollas de barro. Aquí ya tengo listas las ollitas, cazuelitas que voy a curar de barro. Y también les voy a explicar por qué se tienen que curar, cómo se tienen que curar y todos los procedimientos para que ustedes, cuando vayan a curar su ollita de barro, pues no se les haga difícil y no se les rompa. Así que ahorita les voy a mostrar. Aquí ya tengo los utensilios de barro, que son estas cazuelitas. Como ven, miren, está toda polvosa. Yo nada más lo que voy a hacer es quitarle nada más el polvo. No la voy a enjuagar, lo que no quiero es ponerle agua, porque la voy a curar de una forma que tiene que estar seca. Todas estas las voy a limpiar bien, con un trapito húmedo bien exprimido, para que las pueda yo limpiar y podamos hacer el próximo procedimiento. Incluso también hasta los jarritos los vamos a curar también. Miren, así con el trapito nada más y ya sale todo. De este lado no la vamos a limpiar, nada más es por dentro. Ya que tengo las ollas ya bien limpias, les voy a contar por qué se tienen que curar. Miren, si se dan cuenta, esta cómo suena. Bueno, esta cazuelita se la compré a un joven que pasó aquí a la casa y me dijo que las traen de Oaxaca. Es diferente de barro, miren, diferente colorcito a este. Este la compré en el mercado y oigan el sonido. Se oye un poquito como más hueca esta. Bueno, pues es porque esta yo la siento un poquito más gruesa, como que tiene un poquito más de barro. Y se tienen que curar porque si no las curan, por eso se empiezan a cuartear, se les truena. Pues tronar es que se les empieza a cuartear y a romper. O se les puede salir el líquido, no cose bien, se les empieza a salir todo el vapor por esta parte y pues eso no les va a servir que tengan una olla así porque no van a estar a gusto cocinando. Por eso se tiene que curar. Esto es solamente una vez en la vida de las cazuelas que ustedes vayan a curar. Bueno, yo les voy a decir cómo elijo yo una cazuela para que yo la compre, principalmente una buena cazuela que me dure. Yo siempre les checo que no tenga cuarteaduras, rayitas, que es donde se craquean, se rompen. Y la reviso bien de todos los lados, de adentro y de afuera. Aquí está un poquito despostilladita, miren. Ya venía así, pero bueno. Se la compré al joven y no creo que esté tan mala, tan dañada, porque lo principal es de adentro, miren. Que no esté nada roto, nada descalpallado. Que esté completita. Y esa es una forma de que ustedes pueden comprar una buena cazuela, un buen traste de barro. Estos utensilios los debemos de cuidar porque son muy buenos para cocinar. Y esta cazuela, pues bueno, cuando la compré en el mercadito, el joven me dijo que es de Puebla, las traen de Puebla. Esta la compré junto con el plato este que tengo yo aquí y los jarritos. Y este lo compré en el centro de Cancún. Este plato también lo voy a curar. Ahorita van a ver cómo, porque yo quiero meterlo, por si yo lo quiero meter adentro de la estufa para cocinar algo, gratinar algo, no se me vaya a romper, a cuartear, ni se me vaya a dañar. ¿Y saben por qué se abren? Si ustedes cocinan así la cazuela y ya llegan y la lavan y cocinan, hacen un guisado y cocinan, se les puede cuartear, se les puede abrir, porque principalmente nuestros alfaderos no cocinan la cazuela el tiempo que debe de ser. Por lo regular de una cazuela se debe de dejar seis horas cocinando para que se cierren bien los poros y se apriete la cazuela. No quede toda abiertita. Entonces, como ellos no quieren gastar más dinero, entonces no le dan el cocimiento suficiente, nada más les dan unas tres, cuatro horitas. Entonces, están abiertas. Yo para asegurarme y para que no me pase un accidente, pues mejor yo prefiero curarlas y que queden bien salladitas, bien comprimiditas el barro y listo para cocinar. Así que aquí miren, ya tengo una jicarita con tantita agüita y le voy a poner un poco de cal. Y todo el cal lo voy a mezclar con mi manita. Le voy a poner un poquito más de cal. Ya que lo disuelvo bien disuelto, ahora sí se lo voy a aplicar a la cazuela. Voy a agarrar la cazuela por la parte de abajo y se lo voy a poner aquí encima. Todo, todo por fuera, miren. Así. Lo malo que esta cazuela va a quedar en blanco, pero no importa, se ve muy bonito porque tiene un color muy presentable. Miren, todo, así le vamos a cubrir toda esta parte. Esta es una forma muy sencilla, rápido de hacerlo y muchos de nuestros antepasados así las curaban y es muy eficaz y pues es rápido. Así, bien, bien, bien por la parte, solamente por la parte de afuera, miren. Vean cómo rápido seca porque está este penetrando, está penetrando en todo el barro. La cal, ustedes saben que se coce el maíz con la cal, así que no nos va a perjudicar en nada. Con eso se coce el nistamal. Si tuviéramos agua del nistamal, también esa la podemos usar. La agua del nistamal es la agüita que queda donde cocen el maíz, donde se coce el maíz para molerlo y hacer las tortillas. A esa agüita se le llama la agüita del nistamal. Bueno, ya que la tenemos así cubiertita, así le vamos a dejar su capita. Ya secó la agüita, miren, así la voy a apartar porque ahorita la vamos a cocer al mismo tiempo. Aquí la voy a poner. Ahora, esta agüita, lo que voy a hacer con esta agüita, acá tengo por de este lado, aquí dejé mi ajito y mi jabón. Con esto lo voy a curar. Si ustedes ya han visto a lo mejor uno de mis videos, aquí les voy a dejar abajo el link por si gustan pasar a verlo para que vean cómo he curado yo mis caras, como las juro. Yo le voy a untar este ajito alrededor, todo, todo. Nada más va a ser por la parte de afuera. En la parte de adentro no le van a hacer absolutamente nada, solamente es por afuera. El ajo tiene mucho potasio, magnesio, calcio. Eso es muy bueno para que se nos hidrate nuestra ollita de barro y pues no tenga los poros abiertos. Y con esto vamos a resolver el problema de que se nos vaya a tronar. Ya que tenemos bien hidratada la casuelita, miren, ya está toda hidratada, hasta cambió de color, porque ya le unté bien bien el ajito por fuera. Ahora sí le voy a poner de este jabón, del jabón de barra. Este de barra es muy bueno porque no se deshace mucho y queda muy bien como para sellar muchas cosas. Así que con este lo vamos a sellar, toda, toda la casuelita, todo así. Tampoco no le pongan plastas gruesas, no, suavecito, miren. Ahí está, suavecito le van poniendo y también le ponen alrededor. Pues ya la tengo toda cubierta del jaboncito. Ya tengo estas dos maneras de curar las ollas. Estas son muy buenas, estas, este, entonces vamos con el siguiente paso. Le voy a poner agüita a las cacerolas, porque las voy a poner a hervir. Le ponemos el agüita a la cazuela, más arriba de la mitad. Ahí así más o menos, no está hasta arriba completamente, pero tiene mucho más que de la mitad. Y ahora sí les vamos a prender. Le vamos a dejar a fuego medio. Y lo vamos a dejar durante unas dos horas. Eso va a hacer que nuestras cazuelas de barro, con el mismo fuego, con lo que ya les puse, va a cerrar todos los poros que estén abiertos. Aquí ya empiezan a salir las burbujitas, miren. Estas burbujitas que empiezan a salir desde abajo, no sé si las alcancen a ver. Acá yo de este lado las veo. Y empiezan a salir, eso va cerrando los poros, va cerrando los poros. Porque el barro es fácil, bien fácil de que se humedezca. Entonces ya con el agua hasta, miren, ya cambio de color. Y ya cuando cambia de color, hasta cuando ya están curaditas, ahorita que termina el procedimiento, de las dos horas. Si la pueden dejar más de dos horas, pues mucho mejor hasta tres horas. Porque están chiquitas las cazuelas, no están grandes. Pero este, pues con dos horitas a lo mejor está muy bien. Y este, les voy a mostrar cómo quedan. Y hasta están como un poquito más pesaditas. Y así ya se quedan como pesaditas. Y en este procedimiento de esta, en esta cazuela de barro, como tiene el jabón, eso es lo que va a soltar un olor como químico. Si pueden abrir su ventana y una recomendación muy grande, por favor no dejen a los niños que anden en la cocina. Así que al ratito nos vemos, amiguitos, para ver el resultado. Ya lleva una hora de estar hirviendo esta ollita. Y miren, ya hasta se consumió bien el agua. Ya bajó el nivel del agua. Y también está de acá. También ya le bajó el nivel del agua. Y si se dan cuenta, miren, ya hasta cambió de color. Ahí se ve su color. Pues antes de que se termine las dos horas del tiempo que les voy a dar a las ollas, voy a curar estas, los tarritos los voy a sumerger y también esta cacerolita. Nada más, así nada más las voy a meter, miren, así, solito con la propia agüita. Así. Y también la tapaderita. Los vasitos los voy a poner del otro lado. Ahí que hiervan unos cinco minutitos. No, les voy a dar dos minutitos. Ya nada más que les quite todo lo, pues todo lo sucio. Y esta ollita sí la voy dando vueltas. Esto es por si llegara a ponerle algo caliente al tarrito, no se nos vaya a tronar. Esta tapadera ya la voy a sacar, ya tienen tres minutos. Yo te voy a sacar los tarritos. Ahora voy a curar el plato sumergiendolo, aquí mismo la agüita caliente. Primero voy a, primero lo voy a poner de un lado y después del otro lado. Así lo voy a dejar dos minutos de un lado y ahorita lo paso dos minutos del otro lado para que esté, para que se vaya amacizando el barro y ya lo pueda usar. Esto si acaso, si lo voy a meter a la estufa, a que yo cocine algo. Si no, no hay problema. Ya después de dos horas y quince minutos, casi son los dieciséis minutos, ahora sí ya le voy a apagar a la chiquita. A esta olla chiquita que ya se consumió lo más que se pudo, ya le voy a apagar. Y el plato ya lo voy a sacar porque este plato sí lo dejé bastantito tiempo. Más o menos le di como cinco minutos de un lado y cinco del otro lado. Ahora sí ya lo voy a sacar. No pongan las cosas donde esté, este, donde haya agua porque se les puede tronar. Esta le voy a dejar otra media horita más y le apago porque esta cazuela es más grande. Así que todavía me voy a esperar un poquito más con esta. Ahora sí ya le voy a apagar a la olla. Ya consumió más el agüita, miren hasta dónde quedó. Todo esto que se hace así, esto como blanquito que se ve, todo alrededor, es porque aquí hay muchas sales minerales en el lugar donde vivo. Y por eso se marcó todo así por dentro. Y ya saben que pues cuando hierve uno o algo, pues también se marca así por lo del agua. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer, muy importante, estas cazuelas están calientísimas, calientísimas. No se vayan a quemar de agarrarlas aquí, siempre agárrenlas con un trapo. Pero de preferencia déjenlas enfriar por completamente. Así que se queden. Ya hasta que estén bien frías, las pueden mover. Y de preferencia yo mañana las voy a lavar porque ahorita son como las 5.40 de la tarde, las 6 de la tarde. Y me voy a esperar hasta el otro día para que se enfríe completamente el barro. Y ya después de que se enfríe completamente, pues bueno, mañana les voy a decir. Así que mañana nos vemos. Nos vemos mañana para seguir con el procedimiento. Bye. Hola, buenos días. Ya estoy aquí otra vez de regreso para hacerlo de las cazuelas, para terminar el procedimiento. Y miren lo que les quiero enseñar. Esta cazuela, ¿se acuerdan? Cuando le dejé con poquita agua, pues se la absorbió toda. Toda la absorbió. Ahorita la vamos a lavar. Y también esta, también absorbió, pero no toda porque esta sí la dejé un poquito más, miren. Pero ahí está todo lo que se consumió de agua cuando la hervimos. Eso hace que se haga bien durita y que esté bien cocida. Ahora, para tallarla, adentro le voy a poner un poquito de jabón y para tallarla solamente por adentro, por afuera no. Este, le voy a poner este jaboncito y voy a utilizar la esponja con esta fibra. Así que le voy a tallar muy suavecito con la esponjita por la parte de adentro. Nada más para quitar, este, pues, lo sucio, lo que está hervido, todas las sales minerales, todo lo que se quedó. Y por la parte de adentro, solamente se va a enjuagar, no se va a tallar nada, ni le vamos a poner jabón. Porque, de todas maneras, esta ya tiene jabón. Y por la parte de afuera, pues, sí le vamos a tallar con nuestras propias manos, porque esta ya tiene jabón. Y nada más a que se caiga todo lo que le pusimos de jabón. Y ya va a quedar lista para que la podamos usar. Si ustedes quieren hacer el mismo procedimiento, si quieren, las pueden lavar ya cuando esté bien fría sus cazuelas. Y a lo mejor se tardan como unas seis horas en enfriarse, cuatro, depende del lugar donde vivan. Y también, este, les quería comentar por qué a veces se les truenan. Muy importante, porque a veces, pues, las cazuelas no están bien cocidas. Ya vienen frágiles, ya vienen con poco material. Y por eso a veces se les truena. Y como usan su cazuela sin curarla, pues, eso hace que se les truene. Ya una vez que la cazuela ya está tronada, ya no la pueden remediar. Es muy difícil, porque ya está abierto el poro, ya está muy abierto, ya está la grieta. Entonces, miren, yo ya la tallé y ya quedó bien. Nuestra ollita ya la podemos usar. De esta parte de acá, no se preocupen, con el mismo tiempo, pues, la van usando. Y la pueden ir lavando, enjuagando, ya con una fibra, pues, de preferencia de esponjita. Y por la parte de adentro, depende de lo que hayan comido. Ahorita la voy a enjuagar bien, porque le faltó bien enjuagadita. Pero, este, nuestra cazuela ya está lista para usarse. Vamos a escuchar, a ver cómo se oye. Miren. Ya no se escucha como se escuchaba. Un poquito como que cambia el sonido y el color. Porque todavía está, este, porque ya está nutrida y porque, pues, ya está curada. Ahora, esta cazuela, pues, sí, está, pues, algunos no lo ponen en la cal, porque, pues, no se les quita. Pero, de todas maneras, a través del tiempo, pues, se les va a ir quitando. Se les va a ir quitando. A esta sí le pueden poner un poquito de talladito con una fibrita más como esta, miren. Así para que se les vaya quitando poco a poco. Pero, si no, no hay problema. Así la pueden cocinar. Y, por la parte de adentro, pues, nada más con la esponjita. Aprovechando, pues, voy a poner todos mis platos, mis demás utensilios de barro. Aquí los voy a poner, para que les vaya cayendo la agüita. Esta también ya está lista para usarse. Yo no las voy a usar ahorita, tal vez en esta semana las use, porque quiero hacer un guisadito. Que sabe muy rico en las, pues, en estas cazuelas. Espero que les haya gustado este video que les estoy compartiendo. Cualquier duda que tengan, pueden comentarme aquí en los comentarios. Y, este, muchas gracias por estar conmigo. Les agradezco de corazón. Muchas bendiciones para ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Bye.